Muy buenas tardes, estamos en la Corte Suprema de Justicia donde ha venido el abogado Ernesto Sedeño a presentar una demanda de inconstitucionalidad frente a lo que ha estado ocurriendo en los últimos días en cuanto a la presentación de documentos para aspirantes a precandidatos por libre postulación. Y en este caso el doctor Sedeño nos dirá en qué consiste esta demanda de inconstitucionalidad que está presentando usted. Bueno, son dos artículos, uno que permite que una persona de un partido político pueda aspirar a cualquier caso de elección popular por la libre postulación y otro artículo que permite que una persona independiente por libre postulación sea postulado, pueda ser postulado por un partido político. A nuestro criterio, mi criterio, el artículo 138 de la Constitución establece dos filosofías, dos caminos a seguir. El de la libre postulación que debiera ser para independiente y el de la filación partidista que debe ser para los políticos, de partido político. Pero dígame, si la ley lo permite, ¿dónde estaría? ¿Habría ocurrido en la contienda pasada? Sí, definitivamente en la contienda pasada existía esa norma jurídica, pero yo creo que es la oportunidad que tiene el Plano de la Corte Suprema de Justicia a decir si hay una diferenciación por el constituyente de los independientes que solamente deberían correr por libre postulación versus los que están afiliados políticamente de un partido político porque al parecer tienen dos vías. Entonces yo creo que es importante de alguna u otra manera delimitar y exterminar lo que es el juega vivo. Si tú tienes afiliación política partidista, en buena hora, milita y postúlate por tu partido. Y el que no, bueno, que renuncie a su partido político y ande por el sendero de la libre postulación. ¿Pienso usted entonces que se estarían aprovechando de esta figura algunos? También se dice que sería para ocupar los espacios realmente independientes o de libre postulación, que no tienen una filosofía de partido político. Bueno, hay varias hipótesis. Primero, para ir minando los tres puestos que el Código Electoral permite para cualquier caso de elección popular por la libre postulación. Y dos, porque de alguna u otra manera ha tenido efervescencia la figura de la libre postulación y quieren tratar de granjearse el cariño de las personas que no pertenecen al partido político. De alguna u otra manera es necesario que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia lance una doctrina filosófica sobre qué es lo que el constituyente quiso establecer en el 138 de la Constitución. Bien, han escuchado al abogado Ernesto Sedeño frente a esta demanda de inconstitucionalidad que ha presentado aquí en la Corte Suprema de Justicia y que tiene que ver con la doble postulación, no solamente por libre postulación sino también por partido político. Elizabeth González, TVN Noticias. Gracias, Elizabeth. Pasamos a...